Circamon, he vuelto, por la revancha. Vilalex, esta vez te volveré a ganar porque no vengo solo Roxy, animatrofica ataquen. Eso es todo Circamon. Que patético ahora dime donde está la coneja. No, no hasta que me des al esqueleto Redire. Bueno si no es alas buenas será alas malas. Estoy listo para la batalla. Maldito. No podrás contra mi, animatrofica ataca. No, 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 no. Agua, no dejaré que lastimes a animatro Circa, maldito. Bueno entonces muere, ja, 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 ja. Circa corre, yo lo mataré.